hola cómo están les paso a saludar desde la tienda les cuento que ahorita estoy haciendo unas compras porque ya se acerca el día de acción de gracias les quiero enseñar qué tanto están las líneas de largas yo estoy hasta acá y hasta allá es donde está para pagar estoy hasta acá atrás y las cajeras están allá estaba aquí ya en la línea cuando me acordé que les iba a grabar y se me olvidó por completo pero les voy a enseñar lo que tengo en mi carrito llevo unas compras para la casa pero al igual para el día de acción de gracias y este turkey que está aquí me lo van a regalar porque hice una compra más de 100 dólares llevo bebidas llevo otras cosas extra aluminio que voy a estar usando pero si miren ahorita ya se va calmando a las líneas pero sí que está bien 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 ocupado el día de hoy y me regalaron el pavo me imagino que ha de ser como unas 14 libras está bien congelado pueden ver el hielo y empecé también este año a mí no me tocó el pavo mi suegra va a estar haciendo el pavo a mí este año me tocó el jamón también voy a hacer postres este año nos vamos a juntar en mi casa van a venir a mi casa la familia de josué y mi familia entonces ahí vamos a estar el día de acción de gracias tempranito vamos a disfrutar comer y ya en la tardecita pues no sé creo algunos tienen otros compromisos otros lugares donde ir pero nosotros nos vamos a quedar en casa todo el día y bueno pues suerte no vamos a ir a la casita ya me están esperando ya todos porque llevo tocino vamos a desayunar huevito con tocino estoy en casa ya comimos ya guardé las compras que hice el día de hoy pero ahorita no vamos a tener que ir otra vez a la tienda porque voy a comprar un pie de calabaza que venden en costco y a comprar agua les digo que el día de hoy pues es puro para arriba y para abajo puros mandados ustedes van a ver que yo creo la mayoría del día voy a estar en la calle estoy emocionada de tener todos aquí de convivir esperemos y que no llueva hay un poco de lluvia para ese día porque quiero que estemos afuera con una fogata parece que mi suegra también va a traer una bebida calientita entonces yo no sé yo disfruto mucho estar alrededor con una fogata y una bebida así calientita pasé a la casa de mis suegros y yo pensé que ellos no estaban porque no hay nada de carros más que esta camioneta que es de Josué y fue a tocarla y no sé ahí estaba mi suegra dice que está viendo recetas para cómo hacer los pavos acabamos de hacer ahorita un mandado y los niños me están pidiendo que quieren hacer de baño y que quieren hacer de baño y digo pues vámonos a la casa de los abuelitos es que les compré chick-fil-a hace ratito y pues tanta soda toda la bebida entonces ahorita pues ya no aguantan pero bueno ahorita vamos a pasar aquí a hacer del baño y ahora sí nos vamos a los mandados que tengo que hacer que ya les había dicho que vamos a ir a la tienda de burlington y costco pero ya está poniendo fresquecito porque ya está bajando el sol entonces está fresco estamos llegando a la tienda de costco y miren mi Eli me va a ayudar con la carriola porque se quedó dormido y yo voy a agarrar un carrito para echar las cosas allí porque pues aquí no tenemos donde así que aquí vamos ven papi dame la mano que escogiste galletas ok Eli escogió unas galletitas y el pumpkin pie yo no me venía por el de calabaza pero ella escogió otro este es el de calabaza esto está a 10 dólares y este a 6 dólares y estoy esperando oh whipped cream ok vamos a ver si tiene whipped cream te ayudo papi está más difícil este estos son de almendra almond filled danish estos traen cereza y creo que todos estos están a 10 dólares 2 te quieres llevar esas esto está rico este es de chiste ok escogió mami este o este nomás uno Ok Allí llevan más pies Están vendiendo como pan caliente los pies Y están bien grandes Tienen la papa ya preparada Mashed potato y este escamote Mmm Están bien porque ya nomás lo metes al horno y ya Qué pesada Ahora vamos a comprar papel de baño Porque ahora sí tienen mucho Enséñales mami Tienen bastante papel de baño Y servilletas para la cocina Este está a $16.99 Y trae 30 rollos Esa es la primera vez que uso este Vamos a ver qué tal me gusta O nos gusta más bien Ya terminamos con nuestras compras Aquí en Costco Me acaba de hablar Josué Y me dice que ya va para la casa de sus papás Así que nos vamos a ir para allá de una vez Y miren lo que le lleva Josué Le llevo esta pistola que es para dar masajes Y está en especial Tiene descuento Creo $40 de descuento Este fin de semana que fuimos a su partido de fútbol Uno de sus amigos traía uno de estos Y le ayudó bastantísimo a Josué Porque ya tiene varias semanas que ha estado batallando con un dolor Creo que es aquí En esta parte de su pierna Ha estado batallando mucho Así que bueno Se la voy a llevar Ya sea para él o para mí Porque yo también la intenté ese día Eso es lo que compramos Las cosas necesarias Aquí va Elianita Josuécito Y está aquí en la barra Está despertando Oh, pobrecito Tápalo, mami, está frío Tápale aquí Vamos, lo bueno que Duró un poco dormido Para que descanse No ande fastidioso Súbanse ya ustedes ¿Lista? Que pongas esos cintos Ya nos vamos a ir ¡Qué solín! ¡Porque aquí! ¡Ay, pobrecito Dicky! En este frío Elana en este frío Estamos en la casa de mis papás Y miren Aquí está preparándome unos taquitos Son de frijoles Unos frijoles negros Que hizo mi mamá Bien ricos con huevito ¿Qué es eso, ma? ¿Qué está haciendo ahí? Es un té ¿Un té? Un té de tacata de naranja Con anís ¿Es para el estómago? Sí ¿Es para desinflamar o qué? Miren Ahí está una receta Para los que tengan dolor de estómago Tacata de naranja Con anís Muy rico Buenos días ¿Cómo están? Hoy estamos a miércoles Un día antes de Acción de Gracias Y bueno, les cuento que El día de hoy Tengo muchas cosas que hacer Porque mañana vamos a estar teniendo A toda la familia aquí en la casa Es como que el día que voy a preparar la casa Limpiar Este Al igual voy a hacer unas cosas Que tengo pendientes Como lavar ropa Limpiar los cuartos de los niños Tender sus camas Y todo eso Como que una limpieza profunda Así que bueno Ahorita voy a comenzar Lavando ropa Tengo un canasto lleno De pura ropa de mezclilla Que son pantalones Aquí van Pantalones Faldas De los niños míos De Josué De todos Todos los pantalones Los lavo juntos Y todos son de mezclilla Así que Vamos a prender primero aquí Esta máquina es muy fácil de prender Solamente necesito Agua fría Y ponerlo en modo De jeans Y listo Hoy te va a empezar a caer el agua Para la ropa de mezclilla Yo solamente uso jabón No le pongo sobetel Ni nada más Porque siento que eso Desvinta el pantalón Bueno ahorita nos vamos a ir A la parte de arriba de la casa Vamos a empezar a limpiar Los cuartos de los niños Su baño también A preparar eso Y listo ¿Qué andas haciendo tú mami? Mande Oh ¿Estás limpiando la mesa? Cleaning the table Es este Yo creo que crayón Hazle con tu uña Hazle con la uña y se quita Aquí en esta bolsita Puse mis productos de limpieza Traigo lo que es Para limpiar los vidrios Para limpiar el baño Para desinfectar Y todo eso Así que Voy a empezar con el cuarto De Josué Isael Que es el que más necesita limpieza Y es el que siempre tengo que limpiar Porque Él sí lo puede hacer Pero no muy bien Como que todavía le falta Que le enseñe un poco más Cómo hacer las cosas Sus cobijas ya están limpiecitas Así que Ahorita voy a Tender su cama Voy a aspirar ¡Gracias! 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 Este es el libro favorito A los niños Y Josué Su papá Se los lee Cada noche Pero él se las explica Para que ellos Se entiendan mejor Que ellos se puedan imaginar Mejor Son historias de la Biblia Y a los niños Les encanta Cada noche Están bien ansiosos Por ya venirse a dormir Para que su papá Les cuente más Sobre la Biblia Y esta Pues yo la compré Años 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 Atrás Yo creo que Elianita De haber estado De meses La compré En una tienda De segunda Me ha de haber costado Como 50 centavos Y yo guardé Porque yo dije Un día Los niños Van a poder leer Estos libros Y bueno Pues ahora Ya se están dando uso Todos estos libros Compré dos otros libros Que son muy similares Solamente que este En especial Es fácil Para que ellos Entiendan Así que les quería compartir Que este es uno De los libros preferidos De los niños Y aquí va Este nunca Nunca lo muevo de aquí Siempre se mantiene aquí Este libro Y otros que igual Ellos allí Ponen y quitan Depende El cual les esté gustando En el momento Bueno ya voy terminando El cuarto de Josué Isabel Me falta Darle una limpieza Ya papi Ponme esa bolsa allí Miren Josucito también Me anda ayudando a limpiar Eso papi Eso lo podemos limpiar Con la escoba Tráeme la escoba Para limpiar Me está limpiando Unos papeles Que fue a cortar Al otro cuarto Y dije Ay no Tenía bien sucio Y ya ¿Está agarrando más? Tráetelo para acá Sácalo de ese cuarto Bueno Voy a guardar Estos juguetitos Siqui ¿Dónde andas? ¿En las travesuras? Miren a Zaquiel ¿Qué andas haciendo en ese andador? Estás viniendo Ziqui Limpia papi El tío Siki, ¿le viniste a hacer travesuras a Eli? Le tiraste sus cosas Siki, ven ayúdame a limpiar, ayúdame por favor, aquí, clina, limpia, ¿por qué le tiraste sus cosas a Elianita? Ahí cae más, mira, ahí hay más, más cosas, todo, todo limpiaselo. Estamos en el cuarto de Elianita, acabamos de recoger esa travesura de Ezequiel. Mírenlo, ahí anda otra vez y ella tiene su casita bien acomodada a su manera, como ella juega y él viene y le hace desastre. Pero bueno, voy a continuar con el cuarto de Eliana, como pueden ver, ella no tiene muy sucio, solamente es arreglar una cosita por allí, por acá y barrer, barrer si necesito. Ya hay bastante basura aquí y arreglar aquí sus nightstands. Tiene cosas como este que van en el cuarto de Chachi y sus fotos que Ezequiel no se las deja en paz, así que es lo que vamos a estar haciendo ahorita. Aquí está el cuarto de Elianita. El cuarto de los niños, como pueden ver, ahorita es un desastre, las cosas no están donde tienen que estar, basura, miren el vídeo. Creo no se mira, pero aquí está bien sucio, así que todo esto vamos a estar limpiando ahorita, limpiando todo, aquí el espejo. Tal igual está organizado, solamente estas cosas que están aquí me falta ponerlas. Van a ir aquí para que los niños pongan sus toallas y tengo otras cosas más que me faltan de decoración. No, 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 no. El día de hoy he andado bien distraída, bien despeinada y toda la cosa, pero ahorita ya, antes de dormirme, me voy a meter a bañar y prepárame para el día de mañana. Este es el comedor que usamos cuando viene la visita. Ya de ahí nosotros siempre comemos en el que está allá o en la barrita, es como que ya estamos acostumbrados y nosotros no tenemos ningún problema de comer allá. Como mañana vamos a tener visita, pues voy a preparar lo que es esta mesa. Como ustedes pueden ver, tengo ya mis decoraciones, pero las voy a tener que quitar porque pues vamos a poner ahí la comida, vamos a necesitar ese espacio. Estoy pensando en mover esta mesa y luego voy a traer dos mesas de plástico para ponerlas aquí y haga espacio para todos, para que todos comamos aquí en un mismo cuarto. Porque en sí, en sí, aquí nomás caben ocho personas y luego las demás se tienen que sentar allá que usualmente son como los niños los que se sienten allá, pero pues como hoy vamos a tener más adultos, pues digo no, mejor hay que mantenernos todos en un cuarto y es lo que voy a estar haciendo ahorita. Josué igual me anda ayudando, andamos limpiando aquí la casa. Les digo que todo el día he andado para arriba y para abajo. Siento que no he terminado nada a la misma vez. No sé qué, no sé qué está pasando el día de hoy. Pero bueno, vamos a empezar, miren. Estas bolsas que están aquí son los panecitos con los que vamos a acompañar la comida. Estos son algunos, me faltan más, pero eso los voy a hornear el día de mañana. Y los pies que compré en Costco, aquí los tengo al igual, así que estos los tengo que quitar para poder mover todo. Vamos a poner esto en la cocina. Lo que vamos a hacer es acomodar la mesa de un modo de que podamos poner más mesas. ¿Cuántas más querés poner? Dos más, si se puede. Pero lo que vamos a hacer, esta la vamos a atravesar así y a la otra la ponemos más hacia este lado, más despegado un poco. A ver si cabe, a ver si quiere espacio para que cuando... Las sillas de allá. Las sillas de allá, de las orillas, que se puedan correr y así salir de donde están sentados. Pero bueno, vamos a ver cómo queda. Ok. Tú móvete para allá, yo voy a mover más lo que es la mesa. Tú nomás vete moviendo. Nos tuvimos que sentar a pensar cómo podemos poner estas mesas porque ya las movimos y luego las pusimos para el otro lado y nomás no nos da. Esta mesa está muy larga. Para moverla de otra manera y la movimos. Estamos pensando que ahorita... Ahorita les voy a enseñar cómo la tenemos. Estamos diciendo, no, aquí hay que ponerla. Pero luego se nos viene otro problema. Miren. Movimos la mesa de esta manera, pero estamos viendo que no la podemos poner muy cerquitas allá por esa repisa. Al pararse alguien va a pegar allí. Dijimos, hay que hacer la silla un poquito para acá, no tan repegada. Ahí está, ya lo hicimos y que nos vamos acordando de esta luz que al pararse y se dan un buen golpe porque esto es de puro metal. Oigan. Y no, hombre. Ese golpe sí les va a doler y lo que pasa es que está bien aquí abajo. Entonces, ¿tú qué dices que hagamos, Josh? Pues la pongamos donde estaba y ya ponemos la de más allá. Hemos decidido que vamos a subir esta lámpara más hacia arriba para que las personas que anden aquí abajo no se den un cabezazo porque ya me ha dado varias veces y sí que duele porque es puro metal esto. Así que la voy a subir como por aquí. A esa altura. A ver, no está arriba. Ya la subimos. Ahí a esa altura es donde la vamos a estar poniendo. Le puse lo que es un zip tie. Ahí lo pueden ver que está aquí colgado. Nomás lo vamos a cortar ahí y ya va a quedar bien. Tiene como unos seis pies. Unos seis pies dos. Muy apenas la va a librar mi papá aquí. Mi papá mide seis pies dos. No sé qué serán metros. Está alto mi papá. Son las diez de la noche y estoy aquí sentada. Enfrente de mí está Josué. Ahorita se va a poner a hacer un pastel. ¿De qué deciste? ¿Chocolate o vainilla? Chocolate. Va a ser un pastel de chocolate. Bueno, es un póster para el día de mañana. Vamos a ver ahorita sus inventos de él. A ver qué tal le queda. Y yo me voy a sentar aquí un rato a verlo. ¿Verdad, Josh? No soy experto en hacer pasteles. Solamente he hecho pastel una sola vez. Pero te quedó muy rico la última vez que lo hiciste. Aquí está su cera. Tiene la batidora lista. Está lavando todo. ¿Qué está haciendo este pastel? Va a ser de caja. Y es de chocolate. Aquí dice que es super moist. ¿Qué quiere decir? Que está bien esponjoso. Como bien suavecito, yo digo. Vamos a ver cómo me sale. Le voy a estar agregando poquitos. Si es que hay suficiente nueces. Sí, sí hay. Al menos que se los sacaban los niños. Pero yo compré una bolsa apenas. Ok. Bueno, miren. Esto es lo que yo hago. No sé si esto se hace. Pero yo pienso que sí. Y agarro un poquito de mantequilla. Una barra de mantequilla. Y le doy una tallada. Aquí. Así. Esto es para que no se pegue. El pastel. Y salga cafecito. Qué bonito. Así. Esto. ¡Guau! Así es como queda. Embarrado. En este caso, voy a estar usando tres huevos. Aquí les voy a poner. Vamos a guardar esto para que no se amontone aquí. Y luego nos vamos a agarrar aceite. Esta es aceite de uva. ¿Verdad? Esta es aceite de uva. Sí. Así aplicamos el aceite. Voy a estar poniéndole lo que es los nueces. Los voy a quebrar aquí adentro de esta bolsita. Y ya los voy a poner. Miren, aquí ya tengo el mix del pastel. Así que voy a poner a mi hijo Isabel que los quebre. Ponlos en el piso, papi. Y písalos despacito. Ándale. Así. No tan recio, papi. No tan recio. Dale, dale. Ya ves. Ten cuidado. Ten cuidado. Es que no es tan recio. Ya, así está bien. Así. Y ahí ya los revolvemos. Miren, aquí tengo a mis dos niños. Ahora ellos quieren estar conmigo aquí. No, papi. Buenas travesuras. ¿Qué van a hacer? Mami, Tiki drinking your cup. Aquí ya salieron los pastelillos. Bien ricos que se miran y huele bien deliciosa aquí la casa. Miren. Tiene ya sus rajaditas arriba. Eso quiere decir que ya está listo el pastel. Ya los revisamos y sale el tenedor bien limpiecito. Así que los vamos a dejar que se enfríen. Y ya los ponemos en el refrigerador. Aquí está la mujer. Va a lavar unos trastes. Ya está bien cansada. Pero pues le queda un poco más de trabajo. Ya le ayudamos aquí a toda la familia. Recogimos la casa. Barrimos. Y lo único que falta más de limpiar es aquí la cocina. Pero ella creo, si no me equivoco, va a hacer el churro cheesecake ahorita. Ajá. Lo voy a hacer porque mañana voy a tener el horno ocupado con el jamón. Y luego pues el churro cheesecake se come ya frío, ¿no? Se puede comer caliente. Así que, ni modo, ahorita lo voy a hacer rapidito. Y ya después ahí no se adormen. Buenos días. ¿Cómo están? Feliz día de Acción de Gracias. Bueno, por acá es tempranito. Ahorita son como las 8 de la mañana. Ya tiene rato que nos despertamos. Y derechito a la cocina. Ustedes saben que el día de Acción de Gracias, pues la mayoría no la pasamos en la cocina. La mayoría que vivimos en Estados Unidos celebramos el Día de Acción de Gracias. Y si tú lo haces, bueno, espero que tú hayas tenido un bonito día con tu familia o con tus seres queridos, amigos, con quien sea, ¿verdad? Que hayas disfrutado el día. Dar gracias por todas las buenas cosas que nos han pasado durante el año. Y bueno, pues ahorita voy a compartir con ustedes lo que estamos haciendo, que es el jamón. Aquí está el jamón que yo compré hace, ¿qué? ¿Dos días? Sí, hace dos días. Está grandecito. Son 14 libras, casi casi 15 libras. Y Josué ahorita le está poniendo un glaseado de jugo de piña y azúcar, miel y unas especies, ¿verdad, muchachos? Y no vayan a pensar que yo lo pongo a cocinar. Él es el que luego se apronte y dice, yo lo hago. Lo que hice yo para el glaseado, agregué azúcar morena, miel y abeja, un poquito de paprika, sal y también canela en polvo. Y ya lo puse a hervir y quedó bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos preparando lo que es el betún para el pastel. Le puso azúcar glas y aquí tenemos lo que es la heavy whipping cream. Ahí ya va espesándose. También usó lo que es esta cajita de yellow. Aquí ya tenemos el pastel, ya lo corté, le quité la capa de arriba y ya quedó así, miren. ¡Gracias! ¡Gracias! El jamón es como el pavo, lo tenemos que estar revisando cada ratito para asegurarnos que se esté cocinando bien, que no se nos vaya a quemar y ustedes saben todo eso. Así que es como que lo estamos cuidando, estamos siendo babysitters aquí en la cocina porque si no, no queremos que nos pase una tragedia y se nos queme. Vamos a ver qué está haciendo aquí mi esposa. Encima del churro cheesecake, esto ya es opcional, pero a mí me gusta ponerle fresas y el día de hoy pues tengo aquí chocolate, tengo crema condensada y caramelo o coqueta. Y este aquí, José me ayudó a picar las fresas, entonces estas fresas que están aquí las voy a poner encima del churro cheesecake, así. ¡Qué rico se mira este jamón, miren qué grande está! ¡Ah! ¡Riquísimo! Esta vez va a ir sin el aluminio, vamos a meterle esta piñita aquí, vamos a meterle esta otra piñita aquí. ¿Se te salió la piñita, no? Sí, un poquito, pero no, no hay problema. Vamos a dejarle un poquito de sabor de este lado también. Ahora sí, ya está listo para meterlo una vez más al horno, pero ahora sin el aluminio. Lo voy a reservar aquí el aluminio para si lo quieres volver a usar. Ahora, mira mami, qué delicioso este jamón. Se los voy a enseñar aquí de cerca, qué delicioso se mira este jamoncito. Ya nomás lo vamos a poner por otros 15 minutos y va a agarrar un color todavía más doradito, cafecito, sabrosísimo que va a estar. Se me hace agua la boca. Mi esposa ya está preparando el pastel, ya le puse unas frutas, está poniendo el azúcar. Bien rico que se ve. Ya llegó toda la familia, miren, aquí están los platillos que vamos a estar comiendo. Es el pavo que hizo mi mamá. Aquí está el jamón. Vamos a quitarle esto, miren. Una salsita que trajo mi suegra. Cranberry, no sé qué sea esto. Allá están los panecillos, miren. Bien ricos. Está mi papá, mi mamá, chela, eri, mi tía, mi suegra, mi cuñado y las demás muchachas allá. Oh, es la sopita verde. ¿Tú la hiciste? Sí. Y el elote. Eso es mi cuñada. Y aquí el elote también. Y aquí están los postres. Te damos gracias, Señor Padre, en esta tarde por estos alimentos que tú nos has dado. Gracias por las manos que nos prepararon. Te agradecemos por este año que tú nos has dado, Padre. Gracias por las bendiciones, Señor. Te pido que tú sigas sufriendo. Bendiciendo, Padre, conforme a la necesidad, Padre. Gracias por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Bendice tus alimentos. Multiplícalos a aquellos que no lo tienen. En el nombre de Jesús. Amén. 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 A ver, mi cuñada, ¿qué se anda sirviendo? Un pie de nuez. Y también ya se puso el churro cheesecake. Y dices, hola. Hola. ¿Qué le pasaron a tus sopapos? Tus papos. Diles aquí hola. Una, dos, cheese. Vamos a hacer cheese. Una, dos, tres. Hola. Hola. Sí. Son las 9 y 48 ya de la noche. Y aquí estamos una vez más comiendo. Bueno, mis niños están comiendo una vez más. Yo estoy comiendo lo que es puro postre. Porque comí dos veces. Vino mi prima Maggie y los acompañé a comer a su esposo también. Y ahí estábamos comiendo una vez más. Bueno, comí un poquito. La comida y los postres quedaron muy deliciosos. Así que esto, mañana lo vamos a comer en la mañana también. Lo que sobró lo vamos a recalentar y todavía le va a dar un sabor más rico. Mi esposa no sé si vaya a comer ahorita. ¿Vas a comer más? Sí, randojo, pero no sé. No sabe si vaya a comer. Pero bueno, pasamos un muy buen tiempo con la familia. Tuvimos un muy buen rato. Fue un día muy bonito. Miren, les quiero enseñar cómo quedó mi pastel. Ahí está mi torre que hice. Está muy rica de sabor. Pero sí, tiene dedos de los niños por donde quiera. Piquetes, miren, donde les picaron los niños. Este postre que es pie de calabaza está riquísimo. Lo venden en Costco y solamente me costó 6 dólares. A mí me encantó. Parece como si fuera hecho en casa. Para el otro año, primeramente Dios, lo voy a volver a comprar porque es riquísimo. Sí, es muy riquísimo. Y bueno, pues por acá tenemos otro pie de calabaza. Este es de Sam's. Este no lo abrimos, pero yo creo mañana nos lo vamos a comer. Y por acá hay camote endulzado. Creo que guayaba también tiene pie de nuez. Pie de nuez. El churro cheesecake. Todos les amaban esto. ¿Sí? ¿Les gustó? Honestamente le tuve que confesar a todos que no es el mejor churro cheesecake me ha salido. Pero a todos les encantó esta vez. Es que lo que pasa es que arriba está como que muy crujiente. Y a mí no me gusta que... A mí me gusta que quede bien suavecito, pero todos dijeron que les encantó así como estaba. Así que, bueno, pues por al menos les gustó a ellos, ¿verdad? Eso es lo que importa. Y también tenemos el postre que está allá, que es un pie de... ¿Qué me dijo? De yogur. Maggie trajo dos pies de yogur. Yo comí, pero pues como eso ya llegaron tardecitos, pues se quedaban enteros. Pero mañana vamos a comer porque mañana va a haber recalentado. Y al igual trajo este. Este es similar al mío, pero está muy diferente. Sabe muy diferente porque ella le pone mantequilla por encima. Pero ese me dijo que se llamaba sopapilla cheesecake.